Hola chicos solo quiero deciler una cosa este último mes julio jare mas evento exclusivo si jare mas videojuego mario o angry birds y demas antes y geprocado mas problema yo no quiero tipo cosa demas gente ese no interesa solo me quiere moletar a mi yo borro cometaro solo evitar los lios ello hace solo ignoro ya eso cosa no me sirve de nada solo a mi me gusta hacer video o tomar tiempo libre eso, este año jare video que se ocurra o ponele mas y no molas video.